Tres reclusos de la cárcel La Picota, entre ellos uno de los falsos testigos del caso Colmenares, fueron encontrados muertos en su celda. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes condicionaron la continuidad del actual director del centro penitenciario a los resultados de la misma. Los hechos ocurrieron en el patio 3 de Lerón, cuando un hombre se ahorcó, luego de asesinar a sus dos compañeros en la celda. Desde el Ministerio de Justicia y la Dirección General del INPEC, enviamos un mensaje a los directores y funcionarios de los centros penitenciarios de todo el país, manifestando nuestro total rechazo a este tipo de acciones. Nuestro principal objetivo es garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en todo el sistema de justicia. Uno de los reclusos fallecidos fue identificado como Jesús Alberto Martínez, quien pagaba una condena de 16 años por hurto y tráfico de estupefacientes, y es también conocido por haber participado como testigo en el caso Colmenares y haber mentido sobre los hechos. De los resultados de la investigación dependerá la continuidad de la dirección de la cárcel. A su vez, se evaluará si existió responsabilidad por parte de los encargados del control y la seguridad del centro de reclusión. Los otros dos reclusos fueron identificados como Guillermo Cumplido Bolaños, quien pagaba 37 años de condena por el secuestro de un comerciante de Esmeraldas, y Víctor Mejía Rodríguez, condenado a 25 años de prisión por los delitos de secuestro y hurto.